Policías de Los Ángeles trabajan para rescatar a 20 rehenes, luego que un tirador activo irrumpiera en el supermercado Trader Joe's, en Silver Lake. Reportes de la prensa estadounidense indican que el secuestrador está armado y pide un negociador para liberar a las personas retenidas. Testigos refieren que el sospechoso estrelló el vehículo que conducía contra un poste, bajo, disparó contra varios agentes e irrumpió en el supermercado. Momentos después, elementos de la policía de Los Ángeles se acercaron al vehículo y rescataron a una persona que resultó lesionada luego de la persecución. Reportes de la cadena CBS indican que el tirador activo, aún no identificado, agredió a tiros a su novia y a su abuela, al sur de Los Ángeles, lo que desató el operativo. Luego que el tirador se metiera al supermercado, policías realizan trabajo táctico para rescatar a los empleados y rehenes.